En este video te mostraré cómo crear una visualización que nos permitirá comparar fácilmente dos conjuntos de datos y entender las variaciones entre ellos de una manera clara y efectiva. En el mundo del análisis de datos, la capacidad de comparar y entender las diferencias entre conjuntos de datos es esencial para tomar decisiones informadas. Además te mostraré cómo llevar a otro nivel esta gráfica interrelacionando otras herramientas súper importantes en Power BI como lo son el manejo de medidas y segmentadores y todo esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar vamos a importar nuestros datos, entonces voy a darle clic aquí a importar datos desde Excel y voy a traer la información que quiero. Le voy a dar Enter y en este caso me va a cargar todas las tablas y hojas que él encuentra en este caso en mi libro. Para trabajar voy a trabajar con Ed, en este caso con la tabla de ventas y le diré clic a cargar. Vamos a tener en cuenta que solo voy a trabajar con una tabla, ya si tú manejas dos o más tienes que revisar y pasar primero por tu panel o por tu vista de relaciones. Voy a darle también una configuración en este caso al dato de la bandera porque va a ser súper importante para poder crear el espectacular segmentador que te mostré inicialmente. Así que le daré clic aquí en bandera y en la parte de arriba vamos a encontrar donde nos dice herramientas de columnas, donde encontrarás donde nos dice categoría de datos sin clasificar. Al desplegar nos encontramos con dirección de URL de la imagen. Esto nos ayudará en el momento de insertar el segmentador y que entienda que queremos traer una imagen y no un link. Voy a darle clic en nuestra vista de informe y vamos a ir estructurando lo que va a ser el informe, en este caso de la comparación entre países de las ventas que se han realizado entre el periodo 1 y el periodo 2. Vamos a desplegar en este caso nuestro grupo de visualizaciones y aquí encontrarás dos segmentadores. Ten en cuenta que si no tienes esta segmentación de datos, debes actualizar tu Power BI, ya que está entre los últimos meses de actualización este segmentador. Le daremos un clic, voy a organizarlo en la parte derecha que es donde quiero visualizarlo, en la parte derecha de mi pantalla, lo alargo un poco. Dijimos que queremos traer qué campo, sería en este caso el de la bandera. Perfecto. Y mira que rápidamente nos visualiza las banderas. Vamos a darle algo de formato, puedes ir a este pincelito y más opciones o en la parte derecha encontrarás aquí donde nos dice formato que es el mismo pincel. Vamos a pasar por configuración de la segmentación y acá podemos visualizar que tiene selección única. Perfecto. De ahí vamos a pasar entonces a presentación y vamos a poder organizar porque tengo seis países y lo que quiero ver es en una sola columna. Mira que aquí le digo una columna y en cuántas filas se divida. Mira que acá nos está dejando a discreción este espacio y no quiero que quede a discreción, sino que se muestre en la cuadrícula o en la pantalla los seis países. Hasta ahí vamos bien, lo organizamos un poco más para que se vean más proporcionales. También vamos a darle un poco, un toque un poco más refinado a este segmentador y es diciéndole que por medio de las imágenes que va a manejar que no lo rellene, sino que lo ajuste. Mira que se ve más proporcional sobre todo las que tienen estas barras verticales como es la bandera de México y la bandera de Perú. Voy a minimizar de nuevo y voy a pasar donde me dice botones y aquí en botones vamos a darle un poco de selección, ya que quiero que no solamente se visualice el borde, que además de eso el relleno, sino que también quiero que se mantenga iluminado y en el estado quiero que esto se mantenga cuando esté seleccionado. Visualiza cuando le doy clic a Perú, mira el cambio que tiene, se vuelve más pequeña y tiene un borde en la parte superior, lo que me indicaría en dónde estoy ubicado o qué país es el que tengo seleccionado en este caso. Voy a dejar seleccionado Perú en este caso y listo. Ya con esto tenemos la primera parte de nuestro informe que es nuestro segmentador. Ahora te hablé del tema de las medidas y dijimos que vamos a hacer una comparación entre el periodo 1 y el periodo 2. Un tema importante para conocer cuando estoy comparando este tipo de cosas es conocer la diferencia entre estos dos. Entonces para esto vamos a crear una nueva medida que nos va a ayudar a visualizar más adelante esa diferencia de manera rápida. Le diremos clic aquí a medida y la medida la voy a llamar diferencia, que es lo que me va a mostrar y esta diferencia va a ser zoom, que va a ser la totalización del periodo 2, que sería siempre como el dato mayor o más antiguo y le diremos entonces en este punto menos zoom de quien del periodo 1, tap y cierro paréntesis. Con esto le diré enter y aunque no lo puedes visualizar fácilmente la medida siempre va a quedar creada. Aquí le voy a dar clic en este paréntesis que me faltó cerrar y tengo este que me sobra en este caso. Perfecto. Este tipo de cosas son las que tenemos que revisar cuando estamos trabajando con fórmulas DAX, ya que él molesta muchísimo con este tema y no nos lo va a corregir automáticamente como pasa en Excel. Ahora en la parte derecha de nuestro listado de campos vas a encontrar que tenemos un símbolo de calculadora que sería el de medida y adicionalmente el nombre de diferencia. Vamos a dejar guardada esta medida para más adelante que ya que nos hará mostrar y ver información que no teníamos antes. Y ahora sí a lo que vinimos y es a nuestra gráfica o nuestro visual de Dumpel. Voy a darle clic aquí donde me dice más objetos visuales desde la AppSource. Perfecto. Entonces aquí vamos a poder importar nuestro objeto. Vamos a esperar un momento que nos cargue. Muy bien. Ahora le diré aquí en buscar y le colocaremos Dumpel y nos sale todo el listado. En este caso con las pruebas que realizamos, esta es la más fácil de utilizar, así que le daremos clic, esperaremos un momento que cargue y ya cuando en la parte izquierda nos salga agregar, nos quedará perfecto para colocarlo dentro de nuestro listado. Vamos a tener en cuenta que es este rojito que tenemos aquí y si tú lo vas a visualizar dentro de tu listado o tu panel de compilar, lo vas a encontrar aquí en la parte de abajo donde estarían todos los objetos visuales que hayas importado. Le voy a dar un clic a nuestro lienzo y clic simplemente a Dumpel. Lo voy a organizar hacia la parte derecha para que nos quede mucho más organizado en nuestra estructura de nuestro informe. Perfecto. No necesitamos en este caso el formato, no necesito la zona de compilar por el momento, así que me quedaré con esta información en pantalla. Le voy a dar un clic y en la parte izquierda superior o derecha tienes que revisar que te salgan estas columnitas con el rayito, que sería en este caso para poder seleccionar todos los objetos o todos los datos que necesitas traer. Vamos a decir que para nuestro eje vamos a visualizar por artículo qué es lo que ha sucedido y cuáles son los valores en este caso que vamos a utilizar. Dijimos que periodo 1 y periodo 2 y mira lo fácil que es. Puedes decir que nos quedó lista, pero un verdadero analista de datos que muestre su trabajo de manera correcta nunca va a dejar una gráfica por defecto porque toca organizarla. No podemos dejar esto que se vea desprolijo y desordenado. Aunque la gráfica ya quedó estructurada, hay temas que podemos mejorar. Así que empecemos con esto. Vamos a darle clic a nuestro gráfico y voy a darle clic aquí al formato para que podamos visualizar todas las opciones que vamos a poder tener en este caso para personalizar. Empecemos por el título. Entonces aquí esta suma de periodo lo voy a quitar y lo voy a colocar comparación con tilde. Muy bien. Comparación periodo 1, periodo 2 y lo voy a quitar por artículo porque en sí por defecto ya deberíamos conocer que esto es por artículo que es la información que me está entregando el eje X. Entonces ya es redundante. Quitémoslo aquí y listo. Clic afuera. Le colocaremos un poco más la letra un poco más grande en negrita y en un color totalmente oscuro para que resalte. Ahora voy a comprimir de nuevo y aquí en tamaño y estilo voy a revisar y puedo darle en este caso por ejemplo el borde visual a mi gráfica. Mira que al salir de ella puedes visualizar que ahora tengo unas líneas que me están dando el borde. Esto también es importante. Vuelvo a mi gráfica y le doy clic a tamaño y estilo para reducirlo. Al ser monocromática nuestra gráfica la verdad no me resalta fácilmente quién es el periodo 1 y quién es el periodo 2. Así que por medio de técnicas de storytelling siempre tengo que tener señales visuales que me ayuden a diferenciar las cosas y a atraer visualmente la atención de mi usuario o de mi cliente de información. Así que vamos a pasar en este caso donde nos dice data point y aquí vas a poder visualizar el primario y el secundario. Voy a decirle que el secundario sea cuadrado para que mira cómo cambia ya visualmente y no voy a trabajar monocolor sino voy a ir a color y voy a decirle en este caso que el segundo valor no lo quiero en azul oscuro sino voy a trabajar con este naranja y ya visualmente no solamente se ve más limpia sino además se ve mucho más fácil que el que está en naranja es el periodo 2. Así que sería muy fácil visualizar que en todos los artículos tenemos un aumento menos en lápiz que es el rectángulo que está hacia abajo. Ahora hablemos de las etiquetas entonces voy a reducir todo esto y vamos a decirle aquí data labels y los activamos. En valores entonces voy a decirle que quiero que quede en un valor oscuro en un color oscuro oscuro para que de esta manera resalten un poco más grande en negrita y adicionalmente que los decimales los voy a dejar sin decimales ya que no me están generando un valor agregado al mostrarlos en este caso. Y ya podemos visualizar esta información. Al tener estos datos numéricos de la etiqueta ya quedaría redundante el tema del eje Y así que le voy a decir en este caso que no lo quiero con ese título y que tampoco quiero manera completa mi eje Y y ya queda mucho más limpia y mucho más organizada. Siempre revisemos también el eje X. En el eje X que podemos trabajar la letra un poco más grande, negrita, adicionalmente que el color de la letra sea diferente y mira que al dejarlo en un color morado se ve mucho más resaltado y puedo tener la tensión y diferencia entre ellos. Voy a dejarlo de esta manera y puedes trabajar también el título que sería en este caso el artículo. Agrandamos un poco la letra, le colocamos negrita y un subrayado para que se vea diferente y así hemos tenido el cambio entre los niveles jerárquicos de los títulos de mi eje X. Mira cómo es el cambio de diferente entre lo que nos entregó por defecto esta gráfica y cómo vamos. Entonces esa es la diferencia entre un analista de datos básico y un analista de datos profesional y esto hará que tu trabajo se vea mucho más valorado. Ahora veamos cómo funciona la integración entre este segmentador espectacular de imágenes con nuestra gráfica. Por ejemplo, si quiero visualizar qué pasa con Brasil, qué pasa con Chile, qué pasa con Colombia, con España, México y Perú. Entonces va a ser mucho más fácil tener este segmentador para que se vea dinámico e ir al detalle de nuestra información. Tenemos en cuenta que el detalle de la información también se ve por medio de lo que se llaman los tooltips. Entonces estos tooltips me ayudan a dar el detalle de ciertos datos. ¿Qué me está diciendo? Artículo borrador, que el periodo 1 fue 109 y el periodo 2 fue 130. En sí no me está dando más información de la que ya estoy visualizando. Entonces por medio de esa medida que tenemos en algún lugar y que creamos desde el principio, vamos a darle clic en este caso a nuestra gráfica. Vamos a volver a nuestra área de campos para visualizarlo y desde esta zona no funciona muy bien. Así que te recomiendo que lo puedas tomar en esta parte izquierda y con esto puedes visualizar que tengo una zona de tooltips. De nuevo, si tú visualizas que no te sale esta opción, actualiza tu Power BI. Y si no sabes cómo actualizar Power BI para que te quede en la última versión, importar la información, trabajar visuales, medidas, fórmulas DAX, entre otras herramientas súper importantes para poder explotar el potencial de esta herramienta, en el link de la descripción te voy a dejar nuestro curso que es muy completo para que puedas también entender todo el programa y la herramienta afimática, como también en caso de alguna actualización para ti sea mucho más fácil llegar a estos puntos. Al darle clic aquí en tooltip nos va a salir el listado de datos que manejamos y le diré clic a diferencia. Muy bien, cerramos, cerramos y ahora visualizamos qué me muestra cuando me ubico sobre uno de los datos. Me estaría diciendo que en el artículo resaltador tuvimos una diferencia de 19 unidades y si quiero visualizar esta que fue hacia atrás, la diferencia fue de menos 5 en el periodo 2. Entonces con esta herramienta vamos a poder integrar información adicional que no estoy visualizando rápidamente para que puede ser importante para la toma de decisiones. Recuerda que el archivo de trabajo te lo voy a dejar en el link en la descripción para que puedas replicar paso a paso lo que hicimos en este vídeo. Sé que este vídeo te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias para que pases por allí, me invites un café y de esta manera puedas apoyar el canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Y si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos contenido valioso como este. Te envío un abrazo y te espero en un próximo vídeo.